Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, el día de hoy es un viernes más, un viernes de emigrantes Si es que lo estás viendo en viernes, bueno si, bueno si ya es viernes y pues de que hay que hablar hoy Pues hoy les voy a platicar un poco sobre lo que más me gustó de haber vivido en Estados Unidos Que fue lo más chido, que fue lo más chévere, que fue lo más bacán, que fue lo más cool Los dólares papá, money, money, money Pues bien, siguiendo con el tema, pues si, lo que les decía, lo que más me gustó pues fue el dinero Estoy hablando de esto Y no es precisamente porque les esté vendiendo el espejismo de que en Estados Unidos vas a ganar mucho dinero Te vas a poder comprar todo lo que quieras, etc, etc No, la verdad es que pues todo mundo sabe que el poder adquisitivo del dólar pues es bastante fuerte, bastante recio Y les menciono precisamente esto porque lo primero que yo me compré fue una computadora Me acuerdo que costaba 500, 600 dólares la laptop Cosa que pues a lo mejor si hacemos el cambio a peso mexicano, estamos hablando de 12 mil, 13 mil pesos Que pues eso te lo ganas tú en una semana en Estados Unidos Posiblemente en dos, depende en qué trabajes, pero pues más o menos ahí se te va el salario Pues la verdad es que el dinero, el poder adquisitivo pues te alcanza para comprar un poco más de cosas o un poco más rápido Matemáticas, hijo, cuando te alegarás pero los números no mienten Ojo, no hay que perder de vista que pues si ganas chido, pero también tus gastos son en dólares Así que pues más o menos se compensa lo que sí puedes llegar a tener bastante beneficios en lo que les mencionaba En el poder adquisitivo del dólar Y no solo eso, también cuando haces tus envíos de dinero a tu país de origen, a tu gente, a tu farmacia, a toda la banda Pues con el tipo de cambio de la divisa pues es cuando también ves como que hay un poquito más de dinero Como que te alcanza para más También algo que me gustó bastante fue conocer cómo es que la gente de otros lugares, cómo la gente de otros países Utilizan ciertas palabras diferentes a las que yo conocía Me gustaba bastante también escuchar sus acentos Así que no se vayan a enojar, voy a tratar de imitar los acentos mientras les voy platicando A ver si todavía me sale, si no pues ahí me van comentando aquí abajo en esa cajita de comentarios Qué tal, qué tal si me la estoy rifando o no me está saliendo para nada Pues que lo qué, que lo qué tigre, ya tú sabes, ya tú sabes, qué es lo que estamos hablando Empecemos hablando de mis amigos de República Dominicana Qué lo qué, qué lo qué tigre, qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que estamos hablando Ellos tienen una palabra que se me hacía bastante chistosa Y es que a veces cuando hablaban decían Quillar, quille, quillar, me quillaste Oye, y eso no te quille Y básicamente esa palabra quiere decir como que si te enfadas o te enoja Como si te están haciendo enojar No sé si ustedes ya la habían escuchado, la verdad es que esa palabra me gustaba mucho ¿Cómo se escucha? También lo que me gusta mucho es el acento de todos los parces, todas esas mamitas colombianas Y cómo está, parce, bien o qué Y bueno, la verdad es que sí me gusta mucho cómo hablaban Luego sacaban dos, tres palabras chidas, como esa que ya les había platicado cuando me decían Unas colombianas sardinito Y no porque oliera a pescado, a atún Luego sacaban dos, tres palabras chiditas como Canzón, pirou Y sus groserías también estaban chidas, ¿eh? Como gonorrea, malparío, hijo La verdad es que sí, platicar con gente así está chido Y pues así nada más por decirles algunos ejemplos Pues también me gustaba mucho cómo hablaban las uruguayas Los chilenos hablan muy rápido Con su típico weón Los peruanos diciendo mi pata, mi causa Sí, la verdad es que está chido Bueno, y eso nada más hablando de Latinoamérica Porque también si hablamos internacionalmente En Estados Unidos tienes la oportunidad de convivir con gente literal de todo el mundo Fíjense que una vez conocí personas de Palestina Y no precisamente se conocían entre ellos Pero como que la gente de allá, su semblante es como un poco enojoncito No sé, no se vayan a enojar, no me lo tomen a mal Y no estoy generalizando Pero al menos las personas que conocí Como que su semblante Como que se ven que están enojados Hasta en su tono de voz como que se notaba cierta fuerza Cierta agresividad No sé si ustedes conocen a gente de Palestina Gente de Egipto Gente del Medio Oriente Igual pues me pueden platicar Si es solamente mi percepción O así son realmente pues digamos que Como que la forma de ser de las personas de por allá Como les digo, conocí gente de todo el mundo Trabajé, conocí a un chavo que era de Sri Lanka Un país que está pegadito a la India Y pues no recuerdo muy bien sus palabras Pero sí más o menos este Yo le enseñaba español Él me enseñaba su idioma Me acuerdo que Kohoma de Que significaba como hola, cómo estás Algo así Igual cuando estaba con los chinos Pues ya saben lo clásico Te enseñan a decir groserías En chino Y pues tú les enseñas a decir groserías En español History time Había una chinita con la que trabajábamos Ella se llamaba Linda Y pues cuando yo entré a trabajar Pues ya había mexicanos trabajando ahí con ellos Y estos paisas un día me dicen Oye Luis, dile a Linda Pues que a dónde va, ¿no? Y ya yo le digo Oye Linda, ¿a dónde vas? Y Linda me responde Ya saben con su acento que dicen L en vez de R Y me dice Pues cosas chidas La verdad es que sí Cosas chidas, cosas cool Igual con los brasileños, portugueses Igual de pronto ni te comunicabas tanto en inglés Y no ellos te decían No, pues a mí háblame en español Y pues ya ellos te entendían Igual ellos te hablaban en portugués Y pues medio les agarrabas la onda De lo que querían decir Lo que nos llevaría a nuestro siguiente punto Que sería el número 3 Las mujeres, las chicas La verdad es que yo no sé por qué Pero en Estados Unidos Hay unas chavas bien, bien, bien guapas Y no nada más las chavas americanas Sino que en general Hay muchas chicas guapas de todos lados del mundo Igual no sé Quizás solamente era mi perspectiva De hecho Por donde yo vivía Pues había una comunidad grande de colombianos Entonces Ya se imaginarán Bueno, no Pero ya fuera de relajo La verdad es que sí Hay muchas chavas guapas Y aprovechando eso Pues hice un poco de turismo Empecé a conocer muchas lenguas Espero que tú sepas De lo que te estoy hablando No te voy a decir Que traía un área de mujeres Pero la verdad es que sí Tuve bastante suerte Me fue bastante chido Y cambiando de tema Pues vamos a hablar del número 4 Que serían pues los lugares La verdad es que Estados Unidos Tienen unos lugares bastante chidos Sus ciudades pues están bastante cool De hecho ya les había platicado En un video anterior Que pues en una ocasión Me aventé un viajecillo Conociendo varios estados Y pues sí La verdad sí me gusta mucho Incluso los lugares Donde no hay así como que muchas ciudades Que son más como de farms Que son como de granjas Igual está chido eh Porque Bueno al menos aquí en México No es muy común ver Que haya comunidades Haya como pequeñas colonias Donde no sean casas Ni departamentos Sino que son como extensiones de terreno Donde hay trailas O sea los remolques Donde la gente puede vivir De hecho una vez me invitaron A ir a vivir a North Carolina Y me decían que pues ahí podía Rentarme una traila Que de hecho me costaba Como 300, 400 dólares al mes Se me hacía bastante económico Pero pues por cosas Ya saben cosas, cosas, cosas Ya no me fui Pero sí hay muchas cosas que ver De hecho pues también La primera vez que conocí una nevada Pues fue en Estados Unidos Estaba en Nueva Jersey Y todo bien chido Creo que hasta hice un muñeco de nieve Yo bien todo emocionado Y también pues Las carreteras Las carreteras de Estados Unidos Están bastante cuidadas Al menos las que recorrí Pues sí me gustaron mucho Sí, estuvo chido Y pues número 5 Sería la comida ¿Cómo desea el caviar señor? Aquí hablando de este punto Yo creo que es un poquito similar A lo de las culturas Conocer gente de todo el mundo Igual aquí pues Puedes conocer gastronomía Prácticamente de todo el mundo Les repito lo que les decía En un video anterior Me gustaba comer mucho Lo que era el ceviche peruano Me gustaba también La comida colombiana Ya saben con su clásica bandeja paisa Ya saben pues Se ponen arroz, frijoles El maduro, la arepa La carne, chicharrón Y creo que chorizo No me acuerdo También conocí las baleadas Comí una vez comida hindú No me acuerdo como se llama Pero nos dieron como una masita Que la agarrábamos así con las manos Y pues no la comíamos De hecho la comida hindú Es bastante condimentada Se me hizo más o menos Pero pues hablando un poco De gastronomía local Un poco de gastronomía De Estados Unidos Pues ya saben La junkie food La comida chatarra La verdad es que sí La verdad es que sí Me gustaba bastante Me encantaba comer en Taco Bell Y no la verdad Sí me gustaba bastante Me gustaba desayunar En Dunkin Donuts Igual las hamburguesas De Wendy's Sí también llegué a probar La pizza de un dólar También ya saben Los hot dogs callejeros Una delicia La neta es que sí La junkie food Siempre me ha gustado bastante Por suerte no engordé La verdad es que sí También hacía ejercicio De Estados Unidos Déjame saber aquí abajo En la caja de comentarios Qué es lo que más te gusta a ti Qué comida te gusta más En qué parte de Estados Unidos Vives o si planeas irte Si planeas ir a visitar Este lugar Coméntame aquí abajo Déjamelo saber aquí abajo En la caja de comentarios Y te invito a que me sigas En redes sociales Y sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete!